Extrañándote estoy En esta soledad Que solo sabía pasar Me pregunto si aún llega El beso que le confié A la vez en la mañana Y le pedí Que lo hiciera llegar Hasta ti Y le pedí Que te hiciera acordar A mí No me preguntes De la mañana Que mi amor es sincero Pero libre No me preguntes No me preguntes De la mañana Y no sabes Ni siquiera La libera Si las agriotas Algún día se irán Hoy mi beso es tuyo Lo sé Mañana Solo sé que hoy Extrañándote estoy Tu piel y tus locuras Tus manos y tu alma Ya no puedo más sin verte Te necesito a ti Te necesito a ti Calmar esas urgencias Ay, vuelve a mí No me dejes en medio De ese frío y del olvido Ay, vuelve a mí Que no encuentro lugar Va a sentir No me preguntes De la mañana Que mi amor es sincero Pero libre No me preguntes No me preguntes De la mañana Que no sabes Si quieras La libera Si las agriotas Algún día se irán Hoy mi beso es tuyo No sé Mañana O se quedó Suspendido En el medio Del aire O se llegó Y te despertó Al derrizar En tus labios No me preguntes De la mañana Que mi amor es sincero Pero libre No me preguntes No me preguntes De la mañana Que no sabes Si quieras Esa tierra El volo sur Se cambia al norte O viceversa No, no lo sabe Solo sé que hoy Extrañándote estoy En mi El volo sur En mi Te